En esta hora quiero compartir un texto de la palabra de Dios que dice en Jeremías 33.3 Clama a mi y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes escritas que tu no conoces En esta hora hermano les quiero contar algo de lo grande que el Señor ha hecho en mi vida hermano Gloria a Dios Pues yo estoy albañil hermano, yo trabajo de albañil Gloria a Dios A veces escase de trabajo y Gloria a Dios Una mañana yo empecé a dar, hay una recámara en la sala de mi casa Y dije Señor, ya busqué el trabajo de albañil Yo tengo una camionetita gracias a Dios para donde Gloria a Dios Y es para el trabajo de Dios, para la obra Entonces dije Señor, pues yo sé que usted Señor me va a ayudar Porque yo tengo todas las respuestas en usted Señor Gloria a Dios Entonces le dije, ya le busqué Señor de albañil Tirando escombros, juntando fierros, juntando botes O sea de todo le hago, bendito Dios, aleluya Este, yo planeé a Dios esta mañana, primero de mayo del 2007 hermano En el nombre de Jesucristo Este, se llegó la tarde, era lunes Nos tocó, nos tocaba en la iglesia, oración, lunes de oración En esto nos encontramos una hermana de mi esposa y me dijo, ¿sabe qué? Puñado, lléveme para barrancos ¿Está bien? Si yo lo llevo Nomás que no trae gasolina, dice Para llevarla Ah bueno, yo le voy a usar la gasolina Ah, no se sabe bien La lleve a barrancos hermano La fila de C, cuando venía Venía por ahí por donde estaba una entrada que entra el petróleo El camión petróleo para arriba, así Ah, pues ahí venía cuando mi esposa y yo venían muy bien tristes Porque no había dinero Y dice mi esposa Le dice, hija, nos vamos a quedar sin cenar hoy Pues no, ni se lo creo El Señor no nos va a dejar sin cenar hoy Gloria a Dios, aleluya En esto veníamos hermano cuando de repente Como si alguien me hubiera gritado ¡Eh! Y volviendo a la humedad de Dios hermano Me paré Y empecé a juntar mis dientes hermano Mis dientes tirados me empecé a juntar yo Entonces me acordé cuando yo conté los dientes Me acordé que le hice el Señor Cuéntame el tuyo un milagro tuyo ¡Amén! ¡La vida, la vida! ¡Los señores! ¡Los señores de Dios se venía! Entonces hermano Nos fuimos a la casa Le damos a la casa Y entonces mi esposa Me empezó a sacarse los dientes Porque yo le digo dientes a ella Y me voy a sacarse los dientes mi esposa ¡Ah! 500, 1000, 1500, 2000 El caso que eran 4000 y justamente como hereditar Chat Justo lo que yo no la sentaba Se lo dijo Navidad Pero bobes a la casa agua, luz Y comida ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La honra con Dios Azul ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡AL nhất! yo estaba llorando yo, llorando le dije Señor, ansiedad porque Dios te cruce la oveja Padre bendito, aleluya, de eso mi esposa, me dice aquí está otro billete mi hijo, y le dije ya estaba llorando, y le dije que tienes que llorar, mira lo que dice ese papel, era un papelito de un alto hermano que decía, muchas personas se quitan la vida, aleluya, con los problemas que tienen, pero Dios Jesucristo te amo, aleluya, aleluya, santo eres mi Dios, aleluya, y en esta hora hermano, le di muchas gracias a Dios y le pido a mano la onda y la gloria, porque solamente Él, es el que puede solucionar todos los problemas, entonces hermano, antes de acostarme me puse a hablar y le dije Señor, ya me habló otra vez ese papel, yo quisiera que esta noche usted me hablara, aparte del totero, entonces me puse a hablar, y ya terminé de hablar y me acosté, cuando me acosté, yo me miré así frente a un mar, un mar brilloso, juntado así con la mano hacia arriba, de repente una luz brillosa empezaba a bajar, y esa alguien me habló, y me dijo, este dinero, este dinero impuesto así, nomás pide adelante en mi camino, glorificando mi nombre. ¡Duele Dios! ¡Aleluya! ¡Histo! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya!